Hola, soy Robera Laiz, atleta Puma. Os voy a hablar acerca de las novedades de running de Puma. Estoy con dos zapatillones, de Beate Nitro 2 y de Beate Elite Nitro 2. La Beate Nitro 2 para mí es la zapatilla más polivalente de la marca. Es una zapatilla que tiene placa de carbono, pero a su vez la estética es de una zapatilla totalmente rodadora. Yo las utilizo tanto para rodajes largos como para tempos, pero no más rápido de 3 minutos al kilómetro. Es una zapatilla perfecta para correr en torno a 3'15, 3'20. Y lo bueno de esta zapatilla en los rodajes largos es que te deja llegar al final con las piernas enteras. Son muy blandas y amortiguan mucho. Beate Elite 2. Es una zapatilla totalmente diferente a su hermana mayor. Una zapatilla hecha para correr en ritmos en torno a 3 minutos al kilómetro, incluso mucho más rápido. Yo la utilizo para series rápidas. Y está hecha para correr rápido y largo, para distancias entre media maratón y maratón. La tercera zapatilla sería mi favorita. La tengo guardada en casa en la caja fuerte y son las Fast R. Una zapatilla muy rápida. Yo la recomendaría con mucho hasta distancias de media maratón. Es con la zapatilla a la que tengo mi marca personal en 10 kilómetros. Su geometría hace que corras mucho de metatarso, por lo que no puedes acumular muchos kilómetros, pero sí muy rápido.